¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... La humanidad inventó la bomba atómica, pero ningún ratón construiría jamás una ratonera. Albert Einstein. Nada motiva al hombre como la búsqueda de la guerra total. En 1942, el gobierno de los Estados Unidos reunió al grupo de físicos más brillante jamás reunido. Su misión, construir el arma más mortífera que el mundo jamás haya visto y poner fin al derramamiento de sangre de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, tal poder monumental tiene un costo extremadamente alto. La invención del arma más terrible de la humanidad requirió una herramienta horrible para los científicos y trabajadores involucrados y los efectos todavía se sienten hoy. A continuación, te nombro varios hechos y datos curiosos sobre el Proyecto Manhattan. En 1938, el presidente Franklin Delano Roosevelt recibió una carta del científico más famoso del mundo, Albert Einstein. La carta alertaba a Roosevelt de que los alemanes podrían estar trabajando en una bomba atómica y lo instaba a considerar un programa nuclear para Estados Unidos. Pero la misiva no era todo lo que parecía. En realidad, la carta fue escrita por el físico, Dr. Leo Szilard, un físico germano-estadounidense. Szilard le pidió a Einstein que firmara la carta para que la advertencia viniera con algo de ese dulce y famoso genio apreciado por la gente. Einstein fue el físico más famoso y respetado de su época, y uno de los que habló abiertamente sobre los peligros del nazismo. Pero, aunque firmó su nombre en la carta a Roosevelt, Einstein no participó en la creación de la bomba atómica. Un pacifista declarado a Einstein se le negó una autorización de seguridad por parte del gobierno de los Estados Unidos, y a los científicos que trabajaban en el proyecto ni siquiera se les permitió consultar con el genio. En 1939, el gobierno británico recibió el memorándum de Frisch-Peyerls, alertándolos sobre investigaciones que permitirían crear una bomba atómica lo suficientemente pequeña como para ser transportada en un avión. Los británicos se dispusieron a llevar a cabo un programa de armas nucleares de inmediato, y pronto se ofrecieron a compartir su investigación con los estadounidenses. Los estadounidenses se sorprendieron de lo mucho más avanzada que la investigación nuclear británica era con respecto a la suya. Los estadounidenses estaban muy por detrás, en una carrera de la que ni siquiera sabían que estaban participando. El proyecto de asesoramiento sobre el uranio finalmente comenzó a fines de 1939, cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó a financiar la investigación sobre las reacciones nucleares en cadena y el enriquecimiento de uranio. Entre los científicos que recibieron esta financiación inicial estaban el Dr. Leo Sillard y el Dr. Enrico Fermi, dos científicos de la Universidad de Columbia que estudiaban la separación de isótopos. Esta financiación formó la base de lo que se convirtió en 1942 en el proyecto Manhattan. Aunque permaneció involucrado en el proyecto Manhattan en todo momento, Fermi es mejor conocido hoy en día por la paradoja de Fermi, que pregunta, si existe vida inteligente en el espacio exterior, ¿por qué no se ha puesto en contacto con los otros? Una solución sugerida, los humanos son demasiado destructivos. El novelista británico H. G. Wells imaginó máquinas del tiempo y sueros de invisibilidad, pero en 1914 imaginó su mayor creación, una bomba atómica. En su libro titulado The World Set Free, Wells escribe sobre un mundo en el que las viejas monarquías se disuelven en estados-nación en guerra, armados con armas de, bueno, un poder no tan impresionante, pero ciertamente más destructivo que cualquier cosa disponible en ese momento. Entre los fans del libro, Leo Sillard, quien lo leyó justo antes de presentar su patente sobre reacciones nucleares en cadena. Principalmente una operación militar, el proyecto Manhattan fue puesto bajo la dirección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se consideró que el hombre elegido originalmente para supervisar el proyecto Manhattan, el general James Marshall, no estaba a la altura de la tarea. Su reemplazo fue el general Leslie Groves. Groves, el prototipo del ingeniero del ejército, también supervisó la construcción del Pentágono. Después de mucha discusión, se eligió a J. Robert Oppenheimer como director científico del proyecto. Obsesionado con su trabajo, Oppenheimer no escuchaba la radio ni leía periódicos y afirmaba ser un completo ignorante en materia política. Sin embargo, se suscribió a un semanario afiliado al Partido Comunista llamado People's World. Solo para estar seguros, el FBI abrió un archivo sobre él. Oppenheimer había estudiado en Alemania con Max Born, quien también instruyó a otros futuros ganadores del premio Nobel como Enrico Fermi, Wolfgang Pauly y Werner Heisenberg. El comportamiento excéntrico e impredecible de Oppenheimer lo hizo impopular entre sus compañeros de clase, quienes le presentaron a Born una petición para que lo sacaran de la clase. Oppenheimer se mostró característicamente indiferente a su reputación y le dijo a su hermano, necesito la física más que amigos. Un profesor celebró la graduación de Oppenheimer con las palabras, me alegro de que haya terminado. No sorprende entonces que mucha gente se opusiera a contratar a Oppenheimer como director científico del proyecto Manhattan. Oppenheimer era un presunto izquierdista y, con un historial de relaciones extramatrimoniales, parecía un candidato ideal para el chantaje. Peor aún, argumentaron, Oppenheimer nunca había ganado el premio Nobel, a diferencia de Niels Bohr, James Frank o Enrico Fermi, quienes trabajaron en el proyecto. Entre los críticos de Oppenheimer estaba su amigo ocasional, Edward Teller. Los dos habían estado trabajando juntos desde los primeros días del proyecto Manhattan, con Oppenheimer rechazando y ridiculizando la idea de Teller de una bomba de hidrógeno. Más tarde, Teller testificaría contra Oppenheimer durante una audiencia de seguridad, lo que le costó a Oppenheimer su autorización de seguridad gubernamental. Después de su testimonio, Teller se volvió profundamente impopular en la comunidad científica. El proyecto Manhattan cosechó los beneficios de la emigración masiva de científicos de Alemania y Europa del Este justo antes del comienzo de la guerra. Entre los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, más de una docena huyeron de Europa durante el ascenso de Hitler y Mussolini, incluidos Edward Teller, James Planck y Niels Bohr. Si bien hubo algunas científicas involucradas en el proyecto Manhattan, en particular Leona Gutz y María Weper Mayer, el proyecto Manhattan fue un asunto bastante masculino. Las fotos históricas de científicos en el proyecto Y, la rama de los álamos del proyecto Manhattan, tienden a dejar la impresión de que las personas detrás de la creación de la primera bomba atómica eran un grupo muy homogéneo. Los historiadores dicen, sin embargo, que las apariencias engañan. Una de las claves del éxito del proyecto Manhattan fue la diversidad de las personas involucradas. El concepto de diversidad ha evolucionado desde la década de 1940. La diversidad del proyecto Y era relativa a los Estados Unidos en ese momento de la historia, señala Alan Carr, historiador principal del Laboratorio Nacional de los Álamos. Es posible que el proyecto Y no se considere diverso según nuestros estándares hoy en día, pero en ese momento se puede presentar un caso bastante sólido de que la diversidad del personal realmente marcó la diferencia en el éxito del esfuerzo por construir los primeros dispositivos atómicos del mundo. Si no tuviéramos la diversidad que teníamos en ese entonces, creo que habría sido un detrimento tangible para el trabajo aquí y más allá. Carr dice que el personal que marcó el comienzo de la era atómica en los álamos incluía mujeres, refugiados extranjeros, científicos británicos, hispanos y nativos americanos, científicos judíos y personas de una variedad de edades y orígenes. Creo que puedo demostrar, más allá de toda duda razonable, que la diversidad fue la clave del éxito del proyecto, dijo. Si hubieras sacado a todas estas personas del laboratorio, el trabajo no se habría hecho. Carr señala la importancia de los refugiados europeos. Inmigrantes de Alemania, Hungría, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Rusia, Italia, Canadá, Suiza, Dinamarca y Gran Bretaña, constituyeron muchos de los principales científicos del laboratorio. El proyecto Manhattan fue uno de los grandes logros científicos de la historia, gracias en gran parte a los científicos nacidos en el extranjero, dice Carr. Solo con respecto a la contribución británica, el general Leslie Groves, el oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que dirigió el proyecto, declaró. No puedo evitar el sentimiento de que, sin el interés británico activo y continuo, probablemente no habría habido una bomba atómica para lanzar sobre Hiroshima. Durante la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio empleó a 17 premios Nobel como miembros del personal o consultores. Más de la mitad de ellos eran nacidos en el extranjero. Realmente fue un grupo diverso de personas las que vinieron aquí. Ese grupo hizo una contribución desproporcionadamente valiosa, porque muchos de ellos tenían mucha experiencia en sus campos, dijo Carr. Entre esos inmigrantes había un gran número de científicos judíos. El científico invitado de los Álamos, Jack Schlachter, ha pasado la última década estudiando las contribuciones del pueblo judío al proyecto. Schlachter dijo, según una lista de mayo de 1945, los judíos constituían alrededor de dos tercios del liderazgo en la división teórica del Proyecto Manhattan. No hay duda de que el Proyecto Manhattan fue un esfuerzo de equipo. De alguna manera fue el primer ejemplo de una empresa científica a gran escala que involucró a mucha mucha gente, por lo que señalar a un grupo puede ser problemático. Habiendo dicho eso, debido a mi propia identidad judía, me enorgullece ser parte de un grupo de personas que contribuyeron de una manera tan importante. Schlachter dice que muchos de estos científicos emigraron a Estados Unidos debido a su herencia judía. Él dijo, al menos la mitad de los científicos judíos del Proyecto Y llegaron a Estados Unidos debido a la opresión religiosa en sus países de origen. Después de llegar, algunos experimentaron más discriminación en los Estados Unidos, en universidades e instituciones comerciales. Fueron rechazados por organizaciones citando límites sobre cuántos judíos podían aceptar a la vez. Estos científicos no enfrentaron discriminación en Los Álamos, donde los reclutadores buscaban a los mejores científicos sin importar su origen. Schlachter mencionó, el enfoque inclusivo de la misión de alto secreto para reclutar a los mejores talentos independientemente de la religión y otros factores, demostró ser una gran ayuda para su éxito. Las mujeres también jugaron un papel clave en el éxito de Los Álamos. La historiadora del laboratorio Ellen McGeehy ha realizado una extensa investigación sobre el papel de la mujer durante el proyecto Manhattan. Aunque pocas mujeres trabajaron como científicas, había un grupo diverso de mujeres, técnicas y no técnicas, que desempeñaron muchos roles y fueron esenciales para el buen funcionamiento del laboratorio y la ciudad. Las mujeres trabajaban como físicas, químicas y técnicas científicas. Estaban en primera línea en las áreas técnicas, haciendo trabajo práctico de montaje. Trabajaron en computación y matemáticas. Trabajaron como médicos, enfermeras, bioquímicas. Eran miembros del grupo de mujeres del ejército. Eran secretarias, oficinistas y personal administrativo. Las mujeres trabajaban en el suministro y la adquisición. Trabajaban en inteligencia y seguridad. También trabajaban en la oficina de vivienda y eran maestras y cuidadoras de niños. Hubo todas estas diferentes categorías de roles que desempeñaron las mujeres que se unieron para apoyar la guerra. Muchas de las personas que trabajaban en el laboratorio y en el pueblo provenían de pueblos y aldeas cercanas. Carr menciona, esta parte del país tiene un porcentaje muy alto de personas hispanas, latinas y nativas americanas. Algunas de esas familias se remontan a cientos de años. Carr señala que algunos de los residentes locales se unieron al laboratorio como científicos y técnicos, mientras que otros desempeñaron funciones clave que formaron una parte invaluable del equipo. Muchos de ellos trabajaban como obreros de la construcción, construyeron caminos, construyeron laboratorios, construyeron edificios, trabajaban como secretarias y amas de casa. Sin ellos, el laboratorio no habría funcionado. Carr dice que aunque los afroamericanos no estuvieron representados en los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyeron al Proyecto Manhattan trabajando en las instalaciones de Oak Ridge y Hanford y en el laboratorio metalúrgico de la Universidad de Chicago. Él dijo, creo que eso es principalmente un reflejo de la demografía del área. Carr, McGeehy y Schlachter señalan que los líderes del Proyecto Manhattan no se propusieron reunir un personal diverso. En cambio, su objetivo era conseguir a las mejores personas para el trabajo. McGeehy menciona, su objetivo era tener la mejor fuerza laboral que se pudiera reunir en ese momento mientras realizaban un trabajo técnico y científico extremadamente complejo dentro de las limitaciones de la guerra en medio de la nada. Resulta que la mejor fuerza laboral es diversa. Elegir una fuerza laboral diversa representó otra forma en que los creadores de la primera bomba atómica estaban abriendo nuevos caminos en los Álamos. Schlachter mencionó, para llegar a las mejores respuestas debes tener diversas perspectivas. Las diversas perspectivas conducen a mejores soluciones. El costo total del Proyecto Manhattan fue de 2.200 millones de dólares. Eso es prácticamente una miseria. 2.200 millones de dólares es aproximadamente lo mismo que gastó el gobierno estadounidense cada semana durante la guerra. El proyecto se centró en Manhattan por una variedad de razones. Era el hogar de la Universidad de Columbia, donde se llevó a cabo gran parte de la investigación teórica, y la División del Atlántico Norte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y también donde Stone & Webster, el principal contratista del proyecto, tenía su oficina principal. Originalmente, al proyecto se le dio el título de Proyecto de Desarrollo de Materiales Sustitutos, pero los funcionarios sintieron que tal vez era demasiado descriptivo del trabajo real del proyecto y llamaría la atención de los espías. El proyecto Manhattan resultó convenientemente vago y más fácil de decir. Los Álamos, Nuevo México, fue elegido para ser el sitio principal de investigación y prueba para el proyecto Manhattan. Estaba bastante lejos de la civilización, proporcionando espacio suficiente para lanzar bombas sin mencionar la protección contra miradas indiscretas. El sitio ocupaba 10.000 acres de tierra y una vez albergó un reformatorio para niños. La vida en los Álamos tampoco era muy diferente de la vida en un reformatorio. Los científicos vivían en dormitorios en el sitio, con lo esencial para su comodidad. En total aislamiento del mundo exterior. Si bien los Álamos fue sin duda el sitio de prueba clave para el proyecto Manhattan, se utilizaron varios otros sitios, incluidos Oak Ridge en Tennessee y Hanford, Washington. Los científicos estadounidenses incluso tuvieron acceso a laboratorios en Canadá y Gran Bretaña. Los ingenieros del proyecto Manhattan se apoderaron de casi 60.000 acres de tierra estadounidense a través del dominio eminente, incluidas casas privadas y tierras de cultivo. Las cosas eran tan secretas en los sitios de prueba que los trabajadores a menudo ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. En algunos casos no se enteraron hasta años después. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos empleó a 100.000 personas en la construcción del laboratorio de Oak Ridge y el subsiguiente enriquecimiento de uranio. Debido a que cada faceta del trabajo estaba tan compartimentada, ninguno de los trabajadores conocía todo. Por supuesto, se hicieron esfuerzos para garantizar la seguridad en el lugar del trabajo. Los trabajadores incluso tenían que revisar el interior de sus narices con cotonetes para asegurarse que no habían inhalado nada del plutonio mortal. Después de las muertes, los trabajadores de los Álamos comenzaron a referirse a la masa de plutonio como el núcleo del demonio. Los líderes del equipo prohibieron la manipulación manual del núcleo y, en 1946, se utilizó el núcleo para crear la bomba probada en el atolón de Bikini. En 1943, el coronel Boris Pash, oficial de seguridad del proyecto Manhattan, dirigió una misión a través de Italia, Francia y Alemania para descubrir detalles del programa nuclear alemán. Si bien se reveló que el programa alemán era pequeño, especialmente en comparación con los esfuerzos estadounidenses, la misión provocó la detención de científicos alemanes, incluidos Werner Heisenberg y Max von Lauer. Los alemanes no eran la única preocupación del gobierno estadounidense. Aunque fueron aliados durante la guerra, Estados Unidos desconfiaba profundamente de los soviéticos y no quería que los soviéticos tuvieran acceso a la tecnología nuclear. A pesar de la intensa seguridad, los espías soviéticos lograron obtener información sobre el proyecto Manhattan. De hecho, se reveló que algunos de los principales científicos del proyecto, incluidos George Koval y Klaus Fuchs, habían estado espiando para los soviéticos mucho después de que terminara la guerra. El maquinista David Greenglass trabajó tanto en Oak Ridge como en Los Álamos, y más tarde se reveló que estaba pasando secretos a un contacto soviético, Alexander Feklisov. Greenglass era el hermano de Ethel Rosenberg, y testificó contra ella y su esposo Julius, lo que llevó a su condena y ejecución por cometer espionaje. La prueba Trinity resultó en la primera explosión atómica del mundo el 16 de julio de 1945. La explosión de 17 kilotones creó una nube en forma de hongo de 40.000 pies o 12.190 metros de altura. Temprano en la mañana del 16 de julio de 1945, los desiertos de Nuevo México explotaron en una bola de fuego colosal e indescriptiblemente brillante, marcando el comienzo de la era nuclear en un sitio de prueba llamado Trinity. Durante años, la historia de ese nombre no se contó por una buena razón. Robert Oppenheimer, director del proyecto Manhattan y su sitio de investigación de alto secreto en Los Álamos, Nuevo México, nombró al sitio Trinity en honor a un poema de John Donne que había compartido con su antigua prometida, una brillante psiquiatra y miembro del Partido Comunista llamada Jean Tatlock. Ella se había privado de la vida. Oppenheimer estaba casado cuando nombró a Trinity, momento en el cual es posible que ya hubiera comenzado una aventura con la esposa de un colega científico. Las infidelidades de Oppenheimer no eran típicas, pero no había nada ordinario en la vida familiar de Los Álamos, especialmente para las mujeres. Las mujeres de Los Álamos estaban encerradas en un enclave masculino extraordinariamente secreto en el que a las esposas no se les permitía hablar sobre los días de trabajo de sus maridos. Las hijas pequeñas eran sometidas a procedimientos de alta seguridad y las mujeres científicas eran extremadamente raras. La policía militar se hizo cargo del correo, todo el cual era censurado y enrutado en ambos sentidos a través de una dirección en la Universidad de California. Los residentes de Los Álamos no podían decirles ni siquiera a sus parientes más cercanos dónde estaban. Ni siquiera podían suscribirse a revistas en la dirección de la Universidad de California porque el gobierno no quería que los nombres de sus científicos aparecieran en las listas de suscripción. Las licencias de conducir de los científicos y sus familiares no tenían nombres, solo números de identificación. Rosebeth, cuyo esposo Hans, futuro premio Nobel, encabezó la división teórica, dijo, muchas de las mujeres encontraron esta secrecía muy difícil. Eso era natural, dijo ella, porque antes de Los Álamos, los esposos habían hablado de su trabajo y había sido una relación cercana. En los primeros años en Los Álamos, muchos jóvenes científicos estaban formando familias, generando muchos nacimientos de bebés, creando un baby boom local tan grande que el general Leslie Groves, quien tenía el mando general del Proyecto Manhattan, dijo que el ejército de los Estados Unidos no debería tener que pagar las facturas de maternidad. Oppenheimer y su esposa dieron la bienvenida a su hija Toni en diciembre de 1944 en el Hospital de Siete Habitaciones en Los Álamos, llamado RFD, que significa Parto Rural Gratuito. Los procedimientos de seguridad requerían que el lugar de nacimiento en los certificados de nacimiento se marcara simplemente como apartado postal 1663. En junio de 1943, poco después de que Robert Oppenheimer, su esposa Kiri y su hijo pequeño se mudaran a Los Álamos, Oppenheimer voló a San Francisco para visitar una vez más a su antiguo amor, Gene Tatlock. Bebieron una copa y cenaron tarde, y luego pasó la noche en su departamento mientras los oficiales de inteligencia esperaban afuera, detalles que surgirían en las audiencias de seguridad federal una década después que cuestionaron la lealtad de Oppenheimer. Oppenheimer, según las transcripciones, dijo, se suponía que no debía decir a dónde íbamos ni nada. Sentí que ella tenía que verme. Estaba en tratamiento psiquiátrico. Ella era extremadamente infeliz. A la mañana siguiente, ella lo llevó al aeropuerto y nunca más lo volvió a ver. Medio año después, en enero de 1944, la encontraron sin vida en su apartamento. En las audiencias de 1954, que eventualmente privarían a Oppenheimer de su autorización de seguridad, el fiscal federal Roger Robb le preguntó a Oppenheimer por qué Jean Tatlock quería verlo. Oppenheimer respondió, porque ella todavía estaba enamorada de mí. Robert Oppenheimer nombró al sitio Trinity en honor a un poema de John Donne que había compartido con su antigua prometida, Jean Tatlock. El poema en cuestión, en una traducción libre, se puede leer así, Oh bendita, gloriosa Trinidad, huesos para la filosofía, pero miel para la fe, que cual sierpe sabia, de modos diversos, usualmente escurridiza, pero siempre cautivante, eres por el poder del amor, distinguida e indistinta. De estos, permíteme el ser del todo incomparable, del poder, para amar, para conocer tu tres innumerable. Durante la guerra, o poco después, Oppenheimer pudo haber tenido otros enredos románticos. Según el libro titulado, Historia de amor atómico, las extraordinarias mujeres en la vida de Robert Oppenheimer, él adoraba a la psicóloga Ruth Sherman Tolman, la esposa de su amigo cercano, el químico Richard Tolman, asesor científico del proyecto Manhattan. Durante la guerra, los esposos Tolman vivieron en Washington, D.C., donde Ruth Tolman trabajó para la Junta de Producción de Guerra y más tarde para la Oficina de Servicios Estratégicos, predecesora de la CIA, la agencia central de inteligencia. Kay Bird y Martin Sherwin, autores del libro Prometeo americano, el triunfo y tragedia, sostienen que Oppenheimer tuvo una aventura muy cariñosa y dulce con Tolman. En su biografía, detallan cómo Ruth Tolman escribió a Oppenheimer con un plan para poder encontrarse. Ella dijo que podía fingir que tenía que conocer a alguien en la Universidad de California en Los Ángeles, se irían juntos por el día y regresarían a tiempo para una fiesta esa noche. En otra carta, Tolman escribió sobre sus planes para una escapada de fin de semana a la playa. Ella escribió, Pronto te veré, tú y yo sabemos cómo será. Oppenheimer respondió, Ruth, querida, corazón, sabía que te encontraría llena de valentía y sabiduría, pero una cosa es saberlo y otra estar cerca. A pesar de todo, Oppenheimer y su esposa permanecieron juntos por el resto de sus vidas. En el libro The Making of the Atomic Bomb, el autor Richard Rhodes describe a la esposa Kitty Oppenheimer como una mujer apasionada que se presentó como alguien que necesitaba ser salvada, y el escritor menciona que Robert Oppenheimer se ofreció a salvarla como el caballero de brillante armadura que él quería hacer. Para el verano de 1945, los científicos del proyecto Manhattan habían terminado efectivamente el trabajo. Se decidieron por dos diseños distintos. Una bomba a base de plutonio, cuyo nombre en código era Fatman u Hombre Gordo, pesaba 5 toneladas y tenía la fuerza de 21.000 toneladas de TNT. La otra era una bomba tipo pistola basada en uranio llamada Little Boy, que en español sería Niño Pequeño. Pesaba media tonelada menos, pero era solo una décima parte más eficiente. Una versión anterior de Little Boy se consideró inutilizable. En lugar de uranio, Tin Man u Hombre Delgado se basó en plutonio, pero la tasa de fisión del plutonio resultó ser demasiado alta para una bomba más pequeña, tipo pistola. En 1945, la guerra se había detenido en Europa. Los aliados vencieron lentamente al eje, obligando a Alemania a rendirse. La guerra en Japón, sin embargo, no mostró un final a la vista. En la conferencia de Postdam en 1945, Estados Unidos exigió la rendición inmediata de Japón, anunciando que tenían una nueva y poderosa arma que traería una destrucción rápida y total si continuaban luchando. Los oficiales militares estaban ansiosos por terminar la guerra y tenían la intención de atacar una gran ciudad. Los científicos del Proyecto Manhattan argumentaron que usar la bomba en un área abierta debería ser una demostración de fuerza suficiente. No queriendo correr riesgos, los militares, con el sorprendente apoyo de Oppenheimer, invalidaron a los científicos y se dispusieron a maximizar las bajas. Estados Unidos firmó un acuerdo que les exigía obtener el consentimiento del gobierno británico antes de utilizar armas nucleares. El Acuerdo de Quebec se firmó en la provincia de Quebec, Canadá, en 1943. En julio de 1945, justo cuando la bomba atómica pasaba de la teoría a la realidad, los estadounidenses renegociaron el acuerdo y se aseguraron de que, en lugar de recibir permiso para usar armas nucleares, simplemente tenían que informar a los británicos de antemano. Libres de la intervención británica, los estadounidenses comenzaron a elaborar estrategias. Un grupo secreto, el Comité Interino, se reunió en la ciudad de Nueva York para seleccionar objetivos para el ataque atómico. Su objetivo ideal era una gran ciudad sin prisioneros de guerra estadounidenses conocidos. Nagasaki e Hiroshima estaban entre las cinco ciudades incluidas en su sombría lista. Con las bombas diseñadas y los objetivos designados, los militares necesitaban aviones que pudieran llevar a cabo la misión. Bajo el nombre Proyecto Silverplate, el gobierno inició trabajos para diseñar y construir el avión superfortaleza B-29, trabajando con las compañías Boeing y Glenn L. Martin Company. Esta última, más tarde, sería conocida como Lockheed Martin. La creación del B-29 costó más que el propio Proyecto Manhattan. El 6 de agosto de 1945, el coronel Paul Tibbetts, volando el Enola Gay, dejó caer a Little Boy en Hiroshima. Tres días después, cuando los japoneses aún se negaban a rendirse, el mayor Charles Sweeney y la tripulación de su avión Boxcar lanzaron la segunda bomba atómica Fat Man sobre Nagasaki. El 14 de agosto, el emperador de Japón anunció su rendición. El avión Enola Gay lleva el nombre de la madre de Paul Tibbetts. La explosión atómica en Nagasaki se registró en 16 kilotones, menos que la explosión registrada en Trinity. Hasta la fecha, las explosiones de Hiroshima y Nagasaki han matado a 226.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles. Entre las bajas inmediatas también se encontraban 20 prisioneros de guerra británicos, estadounidenses y holandeses. Hoy en día, unos 164.000 sobrevivientes de las explosiones, llamados hibakusha, están vivos en Japón. El 1% de ellos todavía sufre algún tipo de enfermedad relacionada con la radiación. La reacción pública a la bomba fue mixta. Si bien los estadounidenses estaban contentos de que la guerra hubiera terminado, la devastación provocada por las bombas en Nagasaki e Hiroshima pesaba mucho en su conciencia y dio inicio a una era de ansiedad por los peligros de las armas nucleares. Oppenheimer luchó con el impacto político de su trabajo hasta su muerte. Pero el legado del proyecto Manhattan no fue del todo negativo. Esa investigación contribuyó a la creación de la energía nuclear, las máquinas de resonancia magnética y la radioterapia. Las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Y aunque el proyecto Manhattan se cerró oficialmente, la investigación nuclear de alto secreto continúa en los siete laboratorios nacionales, un grupo que incluye la instalación de investigación de los álamos. Una masa de plutonio de 15 libras no es un juguete. Nadie debería saberlo mejor que los físicos. Pero una actitud relajada hacia la seguridad en torno a estos materiales condujo a la muerte de dos científicos en los álamos. El primero, Henry Daglian, dejó caer un ladrillo de carburo de tungsteno en el núcleo, provocando una reacción que lo puso en coma y finalmente lo mató. El segundo, Louis Slotin, estaba realizando un experimento con el núcleo y un trozo de berilio. Trató de mantener los dos materiales separados con un destornillador que tenía por ahí. Pero el destornillador se resbaló. Una liberación masiva de radiación provocó la muerte de Slotin nueve días después. En otro dato curioso, los ciudadanos de Kokura, Japón, no se dieron cuenta de la suerte que tuvieron. Kokura era el objetivo original previsto para la bomba Fatman. Sin embargo, el clima nublado hizo que volar sobre Kokura fuera complicado y los bombarderos optaron por Nagasaki. Al presenciar el poder de la prueba de la bomba Trinity, Oppenheimer declaró, Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Estas palabras, tomadas del Bhagavad Gita, sin duda fueron citadas por Oppenheimer, pero probablemente no hasta que apareció en el documental de 1965, The Decision to Drop the Bomb, algo así como la decisión de dejar caer la bomba. Se despidió tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.